Hola gente, ¿cómo andamos? El otro día andaba en YouTube y me topé con un short de mi amigo Erux en el cual era literalmente un meme de estos de Amor, por favor, deja de escuchar esa canción, no sos Dinobot con la canción de Y justamente en ese mismo short vi como Ghost Gun comentaba que Battle Cry superior a What I've Done y bueno, con esas dos cosas se me vino literalmente una epifanía a la cabeza y entonces se me vino la idea, top 10 mejores canciones de Transformers En este video del día de hoy haremos un top 10 cortito por así decirlo en el cual entrarán tanto canciones que sean intros de alguna serie animada o ya de plano canciones originales hechas para películas o juegos, etc. Así que sin nada más que decir, pues empecemos una vez con esto Ah, y por cierto, esta es mi opinión, mi opinión, my opinión para que tranquilo, relaja las tetas chaval cálmate un poco que si a ti no te gusta como he enumerado este video no te preocupes, ahí abajo hay una sección de comentarios en la cual tú puedes hacer tu propio top 10 de mejores canciones de la franquicia Ahora sí, empecemos Puesto número 10 Transformers G1 Intro ¿Qué se puede decir? De el intro de la G1 creo que es algo súper icónico mucho antes de que llegaran temas como Arrival to Earth o la propia What I've Done de Linkin Park durante bastantes, casi dos décadas por así decirlo esta se mantuvo como la canción insignia de la franquicia que cada vez que la escuchabas obviamente sabías que era el tema de Transformers sin siquiera haber llegado a las letras No tengo mucho más que decir la verdad ya que es el intro de la generación 1 es bastante icónico como tal pero es por eso que está en este puesto número 10 ya que en mi opinión aparecieron un montón de temas después que superaron por completo al de la G1 y más que nada es casi que una mención honorífica en forma de respecto a la generación 1 clásica no se preocupen que la G1 aparecerá más adelante en este video Puesto número 9 Transformers Animated Japanese Intro Creo que la intro de Transformers Animated es de las pocas intros en tiempos modernos que se hicieron bastante bien bueno, digo tiempos modernos pero recordemos que la serie es de año 2008 y ya estamos en 2024 pero de igual forma fue una intro bastante buena para la serie lo que muchos no esperaban es que en la versión japonesa pues algo muy típico de los japoneses es que para los productos occidentales les modifican algunas cosas para que sean más llamativos para el público de ese país y dentro de los cambios que hicieron obviamente cambiaron la animación de la intro para darle un toque mucho más de anime de aquellos lados y más importante aún nos trajeron tremendo opening, carajo como siempre si hay algo en lo que son buenísimos los japoneses es para hacer openings de anime y bueno, esta no se queda para nada atrás en comparación de muchas otras de anime y bueno, poco más tengo que decir la verdad, sin dudas también la intro en general el arte, el estilo de animación que tiene es perfecto y a mí me hubiera encantado ver que Transformers Animated se viera tan fluido como se ve en esa introducción pero como tal este es un temazo por donde lo veas muchacho Puesto número 8 The Humbling River Puccifer Estamos en presencia de uno de los temas más por así decirlo dramáticos o de los temas más serios de este top ya que estamos hablando ya de una de las primeras canciones que ya va a aparecer la otra del juego de Fall of Cybertron hecho por Highmoon Studios para muchos uno de los mejores videojuegos de la franquicia Transformers junto con War for Cybertron y hermano ¿qué puedo decir de este tema? es un tema magnífico ya que encaja de manera excelente con el ambiente tétrico y triste de lo que viene siendo la caída de Cybertron y la melodía no es lo único que acompaña con el juego sino también la letra de la canción hermano de verdad pongan a verse la letra de la canción literalmente va muy acorde a cómo era la situación entre los Autobots y los Decepticons y cómo ellos deberían unir fuerzas en lugar de seguir luchando una guerra que claramente no está llevando a ningún lado y bueno creo que todos recordamos esta canción más que nada por el trailer cinemático que hubo de Fall of Cybertron creo que fue el primero que se hizo que es demasiado icónico ver a ese Optimus saliendo entre las cenizas con un Bumblebee claramente sumamente herido junto con otros Autobots tratando de resguardarlo los Decepticons arrasando toda la zona o sea es una imagen muy muy icónica de su tiempo y creo que todos alguna vez que no pudimos llegar a jugar el juego vimos en Internet y nos impresionó bastante un ejemplo perfecto de cómo la canción correcta puede hacer que un trailer cinemático se vea mucho mejor y que te venda mucho aún mejor el videojuego no tengo nada más que decir muchachos The Humble River de Pucifer Puesto número 7 Cities in Dust de Everlove continuamos con lo que viene siendo Fall of Cybertron y bueno qué decir de esta canción para muchos es la canción de Fall of Cybertron la canción casi casi que se siente como si fuera hecha para los Autobots hablando de cómo ellos tienen que abandonar un mundo en cenizas después de todo el caos que ha desatado la guerra y bueno si ya la primera canción de Humble in the River ya te daba un aire de desesperación bastante potente esta canción la aumenta muchísimo más y topamos con un caso bastante similar al anterior ya que también el trailer cinemático que venía con esta canción era impresionante hermano creo que esta imagen que teníamos muchos cuando se nos habló de una película sobre los orígenes de Optimus y Megatron la cual iba a ser Transformers 1 obviamente a día de hoy le están dando un enfoque un tanto más diferente pero creo que aún hay bastante gente que desea una película con este aire y estas sensaciones que nos transmitió ese trailer en su momento y bueno qué más que decir hermanos Cities in Dust es un temazo Número 6 Transformers Cybertron Intro Tengo siquiera que explicar lo genial que es la intro de Transformers Cybertron hermano se puede decir todo lo que quieras de Transformers Cybertron que quizás no es una gran serie que tiene muchos errores de continuidad con Transformers Zenergon y Transformers Armada pero hay algo que no se puede negar muchachos y es que la intro de la serie era de 10 hermano y es que muchachos hay algo que hay que aplaudir y es que estamos enfrente de esas pocas ocasiones en las que los gringos cambiaron un opening de anime y salió para mejor ya que si ves la versión japonesa de Transformers Cybertron que en Japón si no me equivoco se vendió como Transformers Galaxy Force pues si bien el opening no está mal lo siento pero el intro de Cybertron le da mil patadas obviamente no tiene mucho que competir con lo que vienen siendo los temas de What y Fast for Cybertron pero he de decir que es súper súper icónico y durante bastante tiempo se volvió casi que un meme de la comunidad y de hecho actualmente sigue siendo hasta un meme es simplemente empezar a escuchar el puesto número 5 What I've Done de Linkin Park Aquí empezamos a entrar en el ámbito Babers ese ámbito que le encanta tanto al fandom amante de Michael Bay y es que hay que ser muy honestos muchachos What I've Done se volvió un ícono de las películas live action de Transformers y literalmente un ícono de dirigido por Michael Bay más que nada se volvió un meme muchachos y cómo no What I've Done es un temazo si bien no estaba pensado como tal para la película ya que la canción hace más una crítica al consumismo y de cómo el ser humano va a terminar destruyendo al planeta por la excesiva necesidad de explotación de recursos o sea es simplemente voltear a ver el videoclip original de la banda y es bastante genial por ese mensaje tan duro que te quiere transmitir pero lo cierto es que muchachos este tema ya está relacionado a Transformers por donde lo veas no hay mucho más que decir chicos es What I've Done de Linkin Park es lo que hay no hay mucho que explicar por qué es tan genial muchachos además fue hecho en una etapa de la banda en la que Linkin Park ya se estaba desligando por así decirlo de género no metal y ya estaban convirtiéndose en algo así más como rock alternativo que era algo bastante genial y que en mi opinión es una etapa bastante curiosa de la banda a mucha gente no le gusta a mí personalmente sí me gustó pero en general fue una canción muy buena puesto número 4 The Touch de Stan Bush sin dudas otro tema icono de la franquicia Transformers The Touch ha sido literalmente un símbolo y hasta un himno en el fandom apareciendo obviamente por primera vez en la película del 86 de Transformers de Generación 1 básicamente si Metal Gear Rising Revengeance se hubiera convertido en una película bueno eso mismo porque como tal la película de los 80 de Transformers de G1 está repleta de temazos hechos por este señor pero sin dudas The Touch se volvió el más icónico de todos es simplemente escuchar y ya te estás imaginando a Optimus Prime diciendo y viéndolo como va repartiendo madres a todo Decepticon que se encuentra y tomando la decisión definitiva de una vez por todas acabar con Megatron obviamente todos sabemos cómo termina esa batalla pero hermano es icónico y que niegue que esta canción es genial no sabe de Transformers muchachos sin dudas para mí el mejor tema de la película del 86 ahora sí muchachos vamos entrando al podio puesto número 3 New Divide de Linkin Park Arena ven a mí pero en mi opinión New Divide superior a What I've Done es bastante curioso cómo Michael Bay y el estudio cuando voltearon a ver a Linkin Park y les dijeron muchachos necesitamos una nueva canción para la siguiente película se apuntan literalmente Linkin Park cocinó lo que para mí es la mejor canción de toda la discografía y es bastante curioso ya que es una canción original 100% pensada para la película ya que como tal esta canción creo si no me equivoco no pertenece a ningún álbum en mi opinión New Divide es un tema mucho mejor que What I've Done más que nada por cómo es cantado por Chester las melodías la letra es fantástica no tiene mucho que ver con la franquicia de Transformers como tal pero es bastante genial y cómo una canción tan buena fue dedicada para una película tan mala literalmente pasó el mismo caso de Escuadrón Suicida con la canción hecha por Imagine Dragons es lo mismo y la verdad no tengo nada más que decir sobre la canción simplemente deleítense hermanos Puesto número 2 Battle Cry de Imagine Dragons Cuando se anunció la cuarta película y también se confirmó que Linkin Park no iba a volver para la cinta sino que la banda Imagine Dragons se iba a ingresar con la canción principal de la misma pues mucha gente en su tiempo me acuerdo levantó la ceja ya que en aquel entonces Imagine Dragons no era la gran banda que es hoy en día en la que literalmente cada canción que sacan se vuelve algo súper popular para un comercial y luego la gente se quema o se harta de la canción en cuestión para que luego estén en ese ciclo constante de saca un temazo la gente lo quema saca un temazo la gente lo quema y así constantemente pero por Dios hermanos la canción Battle Cry es una puta maravilla es casi una obra maestra y por poco por poco se queda en el primer puesto y la canción pega mucho mejor cuando te das cuenta de que Imagine Dragons ayudó a Steve Jablonski a componer todo el soundtrack de la película y cuando lo escuchas se siente sobre todo con el tema de Lockdown eso tiene aires de Imagine Dragons que te cagas hermano y la canción queda excelente con la temática de la película en la cual los autodots se encuentran en completa desventaja frente a lo que viene siendo un mundo que odia a los Transformers y que los están persiguiendo y que tienen que recurrir a dar un último esfuerzo para sobrevivir sin dudas Battle Cry es un temazo y casi 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 se queda con el primer puesto de no ser por la siguiente canción que se queda con el primer puesto de este top pero antes de ir con ella vayamos a las menciones honoríficas Puesto Número 1 Tilt R1 de Stambash estamos en presencia de una canción que no fue pensada ni para ninguna película ni para ninguna serie animada resulta que esta canción fue utilizada en una de las BotCon básicamente estas Comic Con de Transformers que se hacen en Estados Unidos y obviamente fue hecha por el mismo tipo que hizo The Touch para la película 86 resulta que esta canción en un inicio se llamaba The Ground Serum pero fue cambiada a Transformers Tilt RR1 y hermano esta canción es una puta obra de arte muchachos es literalmente la canción de Transformers básicamente es como si hubiesen tomado la intro de la G1 y la hubiesen adaptado para los tiempos modernos es algo maravilloso sé que es un tema que mucha gente no ha de conocer del todo pero muy probablemente si te vistes este AMV de Transformers de Fall of Cybertron muy probablemente sabrás de cual canción estoy hablando abajo en la descripción les voy a dejar un link para que vean el video que yo vi cuando era niño que es absolutamente fantástico porque hermano no tiene sentido que una canción tan buena no haya sido usada ni en ninguna película ni en ninguna serie animada carajo hermano es hasta casi criminal que no haya salido en ningún medio más popular de la franquicia y que solo haya sido usada una vez en una convención de Transformers y luego fue reeditada para nunca volver a ser usada o sea que carajos en fin muchachos ese fue el video del día de hoy espero que les haya gustado si ustedes no están de acuerdo con esta anilación o este top que ha armado por favor dejen sus sugerencias abajo en los comentarios de como hubiera sido un top hecho por ustedes de mejores canciones de Transformers si el video les gustó por favor denle a like y suscribanse si quieren ver más videos como este yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo esperando a que Till RR1 de Stan Bush salga en Transformers 1 Transformers 1 se acerca y y y y y y y